me hice un equipo por 200 dólares euros habrá valido la pena o no vamos a verlo lo enseño y me comentáis vale en portería tenemos areola he tenido varios porteros pero la verdad que areola es el que más me para tenía de gea mendy me falta por probar courtois que todavía no me da química así que no lo pongo pero creo que va a ser el portero con el que finalmente me quede pero de momento para el primer fut champion tenemos areola lateral derecho cuadrado no me da química ni nada la química dicen que no es importante pero este año si es importante sobre todo para cambiar el tipo de carrera los jugadores como no tenga química no te no te cambia y tengo como 250.000 300.000 monedas invertidas para poder fichar después jugador más top cada semana de intentar fichar un jugador top y haceros también la review de los jugadores que vayan saliendo cuadrados muy bueno como me gusta jugar ofensivo en ataque pues la verdad que va bastante nice centrales varán y araujo una pareja de centrales muy buena y bastante barata barán es barato para usar un central top lateral izquierdo nuno méndez ahora explicará el tema de los laterales messi en la banda derecha aquí empieza ya lo gordo canté y de brewing en el centro del campo los tres de primer propietario la verdad que es bastante suerte el tema de los fifa pueden aquí si hubo suerte y sterling en banda izquierda sbc recomendado iba a hacer un review pero es que realmente no hace falta ni hacerle un review voy a poner una jugada ahora después para que veáis sterling que es una pasada y en la delantera rasford que me lo acabo de hacer porque me quería fichar otro delantero y no me llegaba y al principio dije que no merecía la pena hacértelo pero ahora después del parche la verdad que esas cinco de skill ahí arriba y el mercado ha bajado está bastante baratito y si tenemos media es un jugador recomendable para tres semanitas vale pero tienes que ser consciente de que se te va a hacer te va a durar unas tres semanas por ahí o luego meterlo en banda y que te dure un poquito más de tiempo hasta que tengan monedas para fichar a alguien y en la izquierda a núñez luego en el banquillo tenemos a pop que otro portero que empecé probando junto a areola del que más me para este tanque que está bastante bien goleador y tal ericen que es muy bueno zaha para meter 5 de skill para la gente que juegue muy metida atrás y tal necesitan espacios pues cambio a de bruin por ejemplo me tomé si dmc y lo pongo para poder hacer skill y entrar en el área suba meni y bueno lo cedido esto de que habrá que gastarlo y ya está y luego más feo que está bastante bien y día dependiendo cuando me vaya apeteciendo pues iré cambiando un poquito en el club tengo más jugadores pero bueno me podría haber fichado perfectamente amendi y a un central un poquito más top como a lo mejor militado pero es que estos dos me funcionan y yo creo que para el primer fútbol campeón está bien no sé que os parecerá realmente el tema de haber gastado 200 dólares en fifa point para tener esta plantilla lo veis bien lo veis mal os voy a enseñar ahora también los últimos 50 euros en sobre para que podáis verlo vosotros mismos y la verdad que una plantilla bastante competitiva tengo varias formaciones en el canal tenéis un par de ellas y mañana bueno ya mañana no tiene sentido subir los domingos la semana que viene cuando las afine un poquito más subiré dos nuevas que son bastante metas con el gameplay actual del juego vale así que os voy a dejar un par de jugaditas de sterling y los sobres de los últimos 50 euros para que veáis si merece la pena o no merece la pena que muchas veces parece que mete fijo en el juego y te va a tocar de todo vale una pequeña review de sterling es que un jugador que tiene una movilidad brutal dispara bien y además para no tener carreras largas para ser un corredor explosivo es tipo Messi tiene una movilidad increíble y es la pesadilla de los defensas a la hora de defender vale porque no sabes por dónde te va a salir puedes hacer pequeñas skills pueden disparar con el exterior como aquí que tira perfecto tiene una carrera larga que vais a fliparlo y luego además siempre se desmarca muy bien me encanta cómo se posiciona en el juego además le pega bien tiene poco de pierna mala pero la pierna mala que tiene es una auténtica barbaridad mirar la carrera lo que le saco al defensa tío mira ahí cuando ya parece que está todo perdido que se corre la banda me lo puló luego lo bastante movilidad aquí para defender es bastante meta sobre todo tras el último parche esos cambios de ritmo son exageradamente bueno antes era simplemente bueno los jugadores que eran distancia largas pero ahora mismo en una auténtica pasada este tipo de jugadores yo digo recomendado cien por cien vamos a ver vamos a empezar con los sobres momento bastante mal no me puedo hombre o ni oro único tío vale tenemos para que algo de pasta realmente balompié bastante efe bastante este yo creo que la idea es buena el hacer el review jugando las participaciones del champion creo que algo bastante bueno ojos pocos portugués de hip hop podía haber sido un bombazo de cartas podría haber sido un bombazo de cartas pero bueno ya o feliz bastante bueno a mí me gusta de hecho creo que lo que utiliza este fue champion de recursivo y el mercado está un poquito loco ahora estamos empezando a ver cómo la diferencia de precio entre los jugadores más baratos los jugadores más caros se empieza a alargar ya los caros valen más caros y los baratos valen mucho más barato mira yo feliz a 14k que estaba ya 20 increíble bueno incluso yo creo que esto subirá para el fin de semana pero bueno bastante bastante repete en el mercado vaya de hecho yo creo que los precios son tan ridículos que voy a invertir porque creo que es buen momento no vamos a abrir los dos sobre los dos megas sobre esto y depende de lo que toque siguen abriendo el otro no porque la verdad que es bastante efe vamos a buscar el bombazo el bombazo del año dos megas sobre el panel el y si están bloqueados muchos sobre después lo bueno aparece a la derecha lo mismo nos llevamos alguna sorpresita no sé bueno tenemos aquí bastante poca sorpresita bambi saca o mucho mucho amor rayo no de contrato mucha amor rayita de contrato la verdad mucho amor rayito de contrato la verdad que lo sobre con los tipos y eso tampoco te asegura nada yo estoy viendo 12.000 fifa poden y de momento no ha tocado nada me quedan 4.200 y no tocamos muchas cosas lo que vamos a hacer vamos a salir de la tienda volvemos atrás y estaban allá de probar este el link tengo muchas ganas de probarlo en el clasificatorio muchas veces funciona cuando está aquí así y no te toca nada funciona el cambiarte y volver aquí al menú vamos a abrir este y vamos a abrir otro mega sobre no puede ser que de los dos sobres favoritos que tengo en el juego no me toque nada puede ser ni foco siquiera ni panel del getafe luis milla esto madre mía jugadores aquí en plan super mega barato mira qué posibilidad de que te toquen jugadores de media 80 y 182 que son caros e incluso lo mejor sombra cuando te toca la sombra y te tocan cosas raras siquiera lo vendo si vale algo me da igual quiero un guantua quiero algo ni una cosa así algo caro caña un icono lo que sea no me creo que no tengo ni panel aquí siquiera mi panel aquí en el sobre del mega sobre esto es una vergüenza tío esto es una vergüenza en serio richard lee son a su pati como una llenada por aquí detrás vaya atrás con dios bueno familia hemos hecho una cosa he cambiado la dns para abrirlo sobre funcionará como el año pasado o no funcionará como el año pasado vamos a ver el año pasado no funciona la verdad fue bastante bien el cambio de momento no no es panel ni es nada para tener derecho también es bueno también es usable lo que pasa que ya tengo ahí a jugadores bastante cariño es usable es un parche citó con un equipo humilde a lo mejor para empezar si no meten nada de fijo pone y eso pues está bien pero tampoco es súper maravilla sabe mira de leal y de momento bastante decepcionante el tema de los sobres bastante decepcionante tío 200 euros favor y la plantilla está muy corta todavía ni foco ni nada increíble impresionante es impresionante tío todo lo sobre este año pinta regular pinta rebus pinta bastante rego de nosotros este año cuando vayan saliendo cosas por aquí darle al triángulo y mirar los precios no vaya a vender que muchas veces por sbc y tal son son usables vamos con el último sobre tendrá la ética en la última o no pocos panel defensa de bris bueno bueno por lo menos me de 84 el de embele aunque sea el de embele malo con 84 están baratitos buena inversión lo digo ya antes de que suban para mil 800 monedas buena inversión yo ya os dije que pillé los medios 84 a 1900 los vendí cuando subieron y me habían vuelto a bajar porque se sabía que iba a bajar porque se sabía que iba a bajar porque el mercado y con la marquesina y con la primera recompensa división rival el mercado baja siempre y con la primera recompensa biblioteca y con la primera opción que sea el que me confía que sí que me quedó en la mitad y no es lo que le daría a bajar porque sí que a la primera en la parte del marco y las que la segunda opción le dieron que le dieron que también se va a bajar porque no es실 menos más sus botones que se va a bajar porque no es el año también yo, y en el año de superaziada pues yo creo que es casi tan bueno lo de la primera vez de la gestión que se va a dejar a bajar porque no la que es tan grande parte de trabajo y ha más fácil de que se va a bajar porque se va a bajar y Gracias. Gracias.